Damas y caballeros, todo parece indicar que el legendario actor Tom Cruise sabía que intentarían humillarlo y desprestigiarlo en la ceremonia de los Oscar, y por eso decidió no acudir allí, él sabe que está por encima de toda esa bola de hipócritas y por eso prefirió no quedarse en ese lugar, atentos porque esto parece estar confirmado, mucho ojo, Oscar 2023, Tom Cruise faltó a la ceremonia porque creyó que se burlarían de él, A ver, primero, ¿burlarse? ¿Cómo se van a burlar personas que son total y completamente inferiores a Tom Cruise? ¿Me entienden? Tom Cruise evidentemente está por encima, Tom Cruise es un actor de calidad, ¿quién se va a burlar? ¿Quién se va a reír? Jimmy Kimmel, ¿ustedes creen que Jimmy Kimmel tiene la popularidad, la fama, la reputación, la carrera de Tom Cruise? Evidentemente no, es decir, Jimmy Kimmel obviamente es alguien prestigioso hasta cierto punto, prestigioso entre comillas, o sea, al menos es popular, Creo que esa es la palabra más adecuada, es alguien popular hasta cierto punto, es alguien conocido, es alguien que muchísimas personas alrededor del mundo conocen, pero no tiene la fama tan grande que tiene Tom Cruise, Tom Cruise está en otro maldito nivel, Tom Cruise juega en otra liga. Ahora, aquí nos comentan lo siguiente, la estrella de Top Gun Maverick no recibió bien una serie de chistes sobre su estatura y acrobacias en los premios del sindicato de actor, mismos que fueron escritos por Jude Apatow, Da igual lo que diga Jude Apatow, ¿vale? Pero bueno, primero, estatura, el tema de la estatura me parece muy particular, Tom Cruise mide 1.70, primero, vamos por partes, me llama particularmente la atención de una cosa, Estamos hablando de que esto se lo dice en Progress, Progress burlándose de la estatura de Tom Cruise, es decir, están básicamente haciendo un body shaming, burlándose de su cuerpo, La estatura es algo que Tom Cruise no puede escoger, la estatura es algo que Tom Cruise no puede elegir, en cambio, por ejemplo, las mujeres que sufren sobrepeso, eso es algo que ellas sí pueden escoger, ¿Por qué entonces está mal reírse de algo que sí se puede elegir, mientras que está muy bien y muy positivo burlarse de algo que no puede ser elegido? ¿Ustedes saben por qué? Porque evidentemente esto es una burla hacia un hombre, y nunca te vas a poder burlar de la mujer, está muy mal decir algo sobre la mujer, Dios mío, qué terrible, en cambio, del hombre siempre estará bien visto burlarse y decir lo que sea, porque la sociedad vive en una doble moral, la sociedad tiene dobles estándares, doble varas de medir. Ahora, aquí básicamente nos dicen lo siguiente, los premios Oscar 2023 premiaron a algunas de las estrellas más grandes del momento, quienes se presentaron ante las cámaras para mostrarse ante el mundo y darle a sus fans un poco de contenido que, pues bueno, tanto les encantan. A ver, primero vamos por partes, los premios Oscar 2023, al igual que ha estado pasando año con año, nos están demostrando la decadencia de Hollywood, Hollywood está en decadencia, Hollywood cada día está peor, los premios Oscar 2024 van a tener criterios de diversidad, tal como lo oyen, y además por si fuera poco, a ver, en estos premios, en esta ceremonia, tampoco fue, nosotros sabemos James Cameron, James Cameron no acudió, ¿y qué fue lo que ocurrió? Bueno, Jimmy Kimmel dijo lo siguiente, sobre la ausencia de James Cameron y Tom Cruise en los Oscars, los dos tipos que insistieron en que fuéramos al teatro, no vinieron al teatro, dijo Jimmy Kimmel, reverendo hipócrita, gracias a estos dos tipos, es que el cine y la industria sigue viva, porque las salas de cine, las compañías de cine, estaban muriéndose, ya no podían resistir, ya no podían aguantar, ya no podían soportar, muchas estaban al borde de la quiebra, y fueron las películas de estos dos señores las que salvaron a la industria cinematográfica por completo, entonces, un poquito más agradecidos, ¿no? Entonces, seguimos, aquí nos dicen lo siguiente, los premios Oscar 2023 premiaron a algunas de las estrellas más grandes, vale, un poco de contexto ahora, Gerald Carmichael se burló de Tom Cruise en el escenario de los Globos de Oro, Jude Apatow, anfitrión de los premios del Sindicato de Actores, también lanzó una serie de bromas pesadas en contra del actor hace varias semanas, comentarios preparados que le han valido el desdén de Tom Cruise, y que abordan su escasa estatura, aquel episodio bochornoso del show de Oprah Winfrey, cuando saltó en el mueble de invitado cual desquiciado, y su fidelidad a la cienciología, imagínense nada más, increíble, ¿no? Eh, a ver, Tom Cruise los tiene vueltos locos a esta gente de Hollywood, chicos, Tom Cruise los tiene a todos vueltos locos, pero bueno, seguimos, los efectos especiales en Top Gun Maverick fueron tan excelentes que ni siquiera pude ver la pila de guías telefónicas en las que Tom Cruise se sentó para alcanzar los controles de vuelo, miren nada más, primero, les recuerdo una vez más, Tom Cruise no es ningún de Nano, mido 1.70, 1.70, ¿vale? Que sí, que no es 1.80, que no es 1.90, pero es 1.70, es decir, eso es una estatura decente, o sea, lo dicen como si fuera un maldito enano, ¿eh? Aquí, pero nada que ver. Ahora, recuerden que Tom Cruise saltó arriba y abajo en el sofá, y todos pensamos, ¡qué lunático! Ahora monta una motocicleta por un acantilado, y hace saltos, y todos decimos, Tom está bien, Tom no está bien. Alguien tiene que explicarle algo llamado CGI, tiene 60 años, tranquilo, dicen. Y qué bueno, con nombre a sus 60 años, puede hacer acrobacias de esta magnitud, de este tamaño, porque a ver, chicos, muchos de estos actores, nosotros sabemos que muy jijiji, muy jajaja, pero bueno, nosotros, y hay que decirlo, por ejemplo, Jude Apatow, damas y caballeros, y esto es muy importante, se estaba riendo de la edad de Tom Cruise, estaba burlando, se estaba humillándolo, ¿saben cuántos años tiene Jude Apatow? 55, y luce como un maldito anciano al lado de Tom Cruise, tal como lo oyen, Jude Apatow luce mucho menor, mucho, mucho mayor que Tom Cruise, y es menor, es 5 años menor que Tom Cruise, entonces cuidado, ¿eh, Jude Apatow? O sea, burlándote de algo así, de Tom Cruise, pero vale, seguimos, aquí también dice lo siguiente, pero cada vez que hace una de estas nuevas acrobacias, se siente como un anuncio de la cienciología, quiero decir, ¿está eso en Dianética? Sistema de creencias de la cienciología, porque no hay nada sobresaltar de un acantilado en el Tora, o en la Tora, vale, Insiders reportaron a Verity, que Tom Cruise no quiso asistir a los Oscars 2023, debido a que presuntamente Jude Apatow, habría contribuido al guión de la ceremonia, conducida por Jimmy Kimmel, tal parece que la estrella de Misión Imposible, se sintió temerosa, no, no, Tom Cruise no se siente temeroso, carajos, ese tipo se lanza en un maldito acantilado, se la suda por completo, Tom Cruise, ve como en la industria, le faltan al respeto, alguien como él, al amo de la industria, le faltan al respeto, al amo de la industria, lo ningunean, y lo tratan como si no fuera nada, y yo he visto a personas decir, oh, mira, todo en todas partes al mismo tiempo, esta película con un presupuesto chiquitito, mientras que Avatar, que tiene un presupuesto enorme, un costo de producción de casi 500 millones de dólares, no pudo llevarse el Oscar, el Oscar no importa, el Oscar no importa, lo único que importa es la pasta, y cuando hablamos de pasta, no existe una película más rentable en el año 2022, que Top Gun Maverick, y sí, Top Gun Maverick, debido a su costo de producción, es una película más rentable, ojo con la palabra, rentable, que Avatar, ganó menos dinero, pero es más rentable, que Avatar, vale, entonces, esto es clave, y es muy, muy, muy importante, va, ahora, seguimos, aquí nos dicen lo siguiente, que supuestamente se sintió temeroso, pero por favor, aquí nos dicen, Top Gun Maverick estuvo nominada, en la categoría mejor película, sin embargo, su estrella principal, prefirió no asistir por causas de fuerza mayor, cabe mencionar que Apatow no intervino, en la escritura de los chistes mencionados por Kimmel, así lo revela el medio informativo, Tom Cruise, uno de los miembros más conocidos, de la iglesia de la cienciología, una organización religiosa, fundada en los Estados Unidos, en 1954, por el escritor, de ciencia ficción, Ron Howard, Cruise, se unió a la cienciología, en la década de 1980, y ha sido un defensor, y promotor activo, de la organización, desde entonces, vale, Tom Cruise incluso, ha donado millones de dólares, nos dicen aquí, va, sin embargo, la relación de Tom Cruise, con la cienciología, ha sido objeto de controversia, a lo largo de los años, esta iglesia, ha sido criticada, por algunos grupos, de derechos civiles, y ex miembros, que afirman, que la organización, es una secta peligrosa, que practica lavado de cerebro, y trata muy mal, a sus miembros, la organización, no ha negado, esas acusaciones, y ha llevado a cabo, una intensa campaña, de relaciones públicas, para defenderse, y promover sus creencias, y prácticas, ok chicos, pues esto es el artículo, básicamente, aquí sucede algo, muy sencillo, tanto Tom Cruise, como también es el caso, creo yo, de James Cameron, no les gusta, ser ninguneados, quieren que la industria, por lo menos, les reconozca, y no van a ir, a una ceremonia, donde se maltrate, a los dos tipos, del momento, es increíble, o sea, esta gente, que uy, que exitosos somos, con películas, que no son rentables, que si ganan premios Oscars, pero no son rentables, pero son muy exitosos, bueno, por alguna razón, sienten su superioridad moral, por las nubes, por los cielos, y bla bla bla, a ver, yo les pongo el ejemplo, la película más rentable animada, son los Minions, luego, ese gato con botas, los Minions, ni siquiera estuvo nominada al Oscar, no fue nominada al Oscar, la película más rentable, yo sé que muchos van a decir, pero es que en el Oscar, se reconoce a lo mejor, claro, sí, 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 yo estoy de acuerdo, pero para que usted se dé una idea, de lo poco agradecidos, que son todos dentro de esos premios, y todos dentro de esa ceremonia, porque recordemos, que los cines estaban tan al borde de la quiebra, tan al borde de la bancarrota, que si no se hubieran hecho los Minions, si no se hubiera hecho Top Gun Maverick, si no se hubiera hecho Avatar, estaríamos arruinados, la industria cinematográfica, hubiera muerto, eso es una cruda realidad, bueno, damas y caballeros, espero que hayan disfrutado y gozado de este videazo, que les haya encantado, que les haya fascinado, háganme saber por favor, que opinan en la caja de comentarios, y de hasta la vista, baby.